Vamos, vale. Los cuidados es, primero, la caja está hecha en una madera tratada, la obra está protegida con una tela especial que se llama Tyvek. ¿Cuánto está valuada esta obra? 200 mil dólares. ¿Son 140 millones de pesos aproximadamente? APP, claro. Yo creo que es una de las piezas más caras de esta exposición. La obra que están trasladando a la ex Torre de Control es del artista José Balmes, Premio Nacional de Artes y que falleció a fines de agosto. En este lugar se está armando el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos. Frente a toda la campaña que está haciendo la derecha para desestabilizar el gobierno de Allende, le pide que pueda ser un elemento gráfico para un día que Allende va a hablar al pueblo. Le plantea uno muy similar a esto. Allende le dice que no. Y en un momento determinado, ya cerca del 73, le pide caso puede volver a usar ese no. Y Balmes le dice, presidente, es un poco tarde.